¡Hola! Pues bueno, todo se lo tengo aquí y le tengo que decir que Columbus y el entrenador Wilfred Nancy se rinden ante Nikolas Hagen. No todos los días tenemos el gran orgullo de presentar una noticia así y honestamente, simple y sencillamente se lo ha ganado el guatemalteco. Nikolas George Hagen desde que ha llegado ha trabajado de forma silenciosa, ha jugado cuando tiene que jugar, no se ha quejado cuando le ha tocado estar en la banca y cuando le ha tocado sacar las papas del fuego, lo ha hecho. Y quizá por eso es que se decidieron a ponerlo en la final. Pero para que no me crean a mí, vamos a ver las palabras de Wilfred Nancy que nos las trae ESPN.com.gt para ver qué es lo que nos dice el técnico del Columbus. Y es que como ustedes pueden ver, las palabras se las presento a continuación. Y es que dice así. No sabía si iba a cambiar de partido a partido, pero quería que Nico jugara la final si llegábamos. ¿Por qué? Porque cuando empezó hizo un gran trabajo, atajó varios goles, además era el momento para darle mi confianza y darle la posibilidad de demostrar que podría ayudarnos. Y lo hizo. Así que estoy muy orgulloso. Expresón en sí, en declaraciones al portal de la MLS. Bueno. Sin duda alguna, primero que nada, qué orgullo es lo de Nicolás George Hagen. Segundo lugar, el técnico creo que pensaba lo mismo que pensamos nosotros los guatemaltecos del por qué jugó la final. Sí, y yo se los dije. Porque hizo buenas actuaciones cuando le tocó jugar y era el momento en donde Nicolás George Hagen tenía que demostrar. Porque no hay mejor momento que demostrar tus cualidades, ya sea en una semifinal o en una gran final. Y Nicolás George Hagen no había jugado hace ya dos partidos, ni en los cuartos, ni en las semifinales. Ahí había jugado Patrick Schulte, que a mí me había parecido una gran injusticia. Sabiendo que era un portero que acababa de regresar de los Juegos Olímpicos como titular, la competición entera la pudo haber hecho Nico. Pero sin embargo, el técnico decidió darle sus dos partidos a Schulte y Nicolás George Hagen regresó para la final. Sí, para la final del torneo de la Leagues Cup y en donde Hagen terminó siendo vital. Y no lo digo yo. Ustedes lo pudieron ver conmigo, lo dice Wilfred Nancy. Así que un técnico tan importante, que tiene un club tan armado, yo no sé. ¿Quiénes de los que me estén escuchando en este video vieron al Columbus jugar? Yo tuve la oportunidad y se nota que es un director técnico de élite. Se nota que es un director técnico que tiene una orquesta futbolística y que hace muy bien su trabajo. Sus jugadores son como piezas de ajedrez porque cada gol de cada partido es uno más parecido al anterior. Pero juegan muy bien. Eso quiere decir que es un técnico importante que de hecho lo llegaron a mencionar ahora que se estuvo buscando entrenador para Estados Unidos. Wilfred Nancy tiene contrato con el Columbus y por eso obviamente no llegó a ser estratega del equipo de las barras y las estrellas. Pero sin embargo, estuvo en la conversación. Y solo que estés en la conversación, a la par de técnicos como Zidane, a la par de técnicos como Jurgen Klopp y a la par de técnicos como Mauricio Pochettino que terminó siendo el entrenador elegido, habla muy bien de Nancy y sobre todo lo que dice ahora de Nicolás George Hagen. Ahora, ¿qué pasará en la liga? Pues bueno, yo espero que en la liga también tenga oportunidad. Nico, que Patrick Schulte no todo le salga bien, no le deseo el mal. Es un porterazo y es muy joven. Creo que es el futuro en la portería de Estados Unidos. Pero si Nicolás George Hagen sigue en este nivel, va a tener oportunidad. Y ojalá que la sepa aprovechar. Mucho orgullo por Nicolás Hagen. Y enhorabuena que siga así. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción. Nos vemos hasta la próxima.